¡Arriba! Esa tierra que sigo en la alma mía Yo con nada no puedo comparar ¡Ay! Esa tierra que sigo en la alma mía Yo con nada no puedo comparar A ti ya le tomo una melodía Y a tu vida no probo de pepinar ¡Ay! Esa tierra que sigo en la alma mía Y a tu vida no puedo comparar Como yo he sido un hombre agradecido Y mi dulce no hay un buen adentro yo